¡Aaah! Toma esa. ¡Me dieron ese trabajo! Van a acabar conmigo. Hace falta una bomba. ¡Oh, muy lento, amigo! ¡Oye, por vosotros! ¡Aaah! ¿Crees que no hay nadie capaz de detenerme? ¡Toma ayuda! ¡Joder! ¡Qué marido! ¡No te preocupes, te tengo! ¡Lárgate! ¡¡No te preocupes, te preocupes! ¡ pense que al preparado! ¡Aaah!